A Xavi le gusta el pito, sea grande o sea chiquito Mételo medio en el bolsillito y se clava un ratinito Es el Xavi, es el Xavi, a Xavi le gusta el pito Es el Xavi, es el Xavi, a Xavi le gusta el pito Xavi se mira al espejo con su tanga y pelo en el pecho Sea que echa que está gordito, a Xavi le gusta el pito Es el Xavi, es el Xavi, a Xavi le gusta el pito Es el Xavi, es el Xavi, a Xavi le gusta el pito Porque el Xavi se la come doblada Porque el Xavi se la manda guardar Y es el Xavi, le cantamos este tema Y le decimos con total sinceridad Es el Xavi, es el Xavi, a Xavi le gusta el pito Es el Xavi, es el Xavi, a Xavi le gusta el pito